Estamos terminando el mes de julio y lamentablemente las lluvias no han hecho acto de presencia. La gente que vive en esta comunidad de Valdecañas nos confirma que lamentablemente ya hay desesperación por parte del campesino, quienes ya sembraron pero solamente han salido pocas plantas y temen que pronto entren en desastre. No, desafortunadamente ya por este año yo pienso que nos va a tocar como el año pasado. Yo pienso que ya este año ya todo se demoró el agua y no hay esperanza ya de nada. Se sembró algunas tierritas, unas tierritas medio nacieron y otras no nacieron. Entonces la gente, andamos la gente que no tenemos otra práctica más de que qué iremos hacer. Aparte, si llegara un agua podríamos sembrar una avena, tardía, pero el problema que es, imagina ahorita la avena en cuánto puede andar valiendo. Otra, ya lo que ya está tirado, ya lo que ya está invertido, o sea que ya es completamente una pérdida total. Desafortunadamente esta sequía nos ha atacado muy fuerte, miren los calores, ya es agosto, ya casi va a ser agosto. Era para que ya las temperaturas como quiera ya bajaran un poquito, pero ya ven ahorita ustedes cómo ve la temperatura. Entonces el agua, se nos está escaseando el agua. Las tierras están preparadas, ya está sembrado y bueno, ¿cuánto más podrían soportar esta semilla ya sembrada si no llueve en esta semana? Es que el problema que no es que soporten, sino el problema que se nació como el 45, 50% de lo que la gente pensaba que sí iban a hacerle la planta. Y desafortunadamente no nació al 100%, más o menos yo le he hecho equivalente, por lo mucho el 50% de lo que nació. Entonces, en caso de que mi Padre Dios nos ocurriera con el agua, pues quién sabe qué irá a pasar. La gente de todos tenemos la tentación de que, pues si dicen que las aguas es cuando llueve, pues hay que ver qué se puede hacer. Pero yo pienso que la gente está muy gastada, muy triste y va a estar difícil para sacar este ciclo en otros de temporal, en las comunidades aquí vecinas, todo es el mismo problema. Es el mismo problema. Bueno, se confirma que pese a que ya llueva, se presenten las precipitaciones pluviales, las cosechas del temporal serán, pues ahora sí que prácticamente, pues una desgracia para los campesinos de las comunidades de esta región. Son imágenes de Memo Delgado, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.